Ser padre no solo es aportar recursos económicos para la manutención de sus hijos, es pasar tiempo con ellos, cuidarlos, y si tu trabajo se presta para llevarlos, se debe aprovechar como lo hace José Augusto, quien es fotoperiodista en Michoacán. Junto a la pequeña Dani de 10 meses, se ha convertido en la pareja de trabajo ideal. Cada mañana llega al Congreso de Michoacán, donde se hace acompañar de su bebé. Siempre, cualquier tiempo que pueda convivir con mi hija, para mí es bonito estar cerca de ella. Yo soy un poco desconfiado, entonces el hecho de dejarla con alguna persona desconocida no me agrada mucho la idea, y prefiero que ahorita estos primeros años de su vida esté conmigo o con su mamá. Son tres o cuatro horas las que José trabaja junto con su hija. En su mochila, lleva además de sus herramientas de trabajo, las mamilas, ropa y pañales para Daniela, quien la mayor parte del tiempo está tranquila dentro de su cangurera. No se me dificulta, pues en lo más mínimo, digo, el problema nada es que tengo que tener cuidado, ¿no? Con no darle, este, con la cámara o darle un tallón con el lente tal vez en su cabecita o algo así, pero de ahí en fuera, pues es tranquila y es padre, digo, pues prácticamente es mi editora de imagen, ¿no? El apoyar a su esposa con el cuidado de su hija, mientras ella también se desarrolla profesionalmente, es una decisión que José tomó y está contento. Piensa, sería mejor que más hombres pudieran tener la oportunidad de hacerlo, porque es una gran etapa en la vida de los niños. Prácticamente estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y de responsabilidades también. Pero en este caso, pues a mí no me molesta en lo más mínimo contribuir y apoyar a mi pareja en este sentido, y pues como te digo, prefiero, pues estar con ella el tiempo que pueda, o todo el tiempo que pueda, o sea, o sea posible estar. Este año es el primer día del padre que José pasará junto a Daniela, el cual vivirá con la satisfacción de aportar algo más que lo económico a la vida de su pequeña. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.